Me pregunta Roxana que cómo comer plátanos, que agarra unas bananas y que si le sale, que si se hace slurp y que... Dije, mira, yo la única forma en que yo veo que comemos aquí los plátanos los mexicanos, güey, pues son esos carritos de camotes y plátanos, ¿no? Y que pasan silbando y ya te dan el plátano acá calcinado con lechera, ¿verdad? Así es como... Bueno, así es como se los comen en mi barrio, güey. Allá en el barrio pasaba el carrito de los camotes y... Nomás grita como un pinche pollo, como esos pollos de goma, güey. Y ya, ¿verdad? Entonces le dije, mira, pues yo te voy a hacer una a la mexicana. Y tarán, miren. Banana cortada en cubitos con azúquiter y canela encima. Se ve rico, ¿verdad? Qué delicia, vean nomás. Le puse en baguel, en dona. Pero mejor le voy a poner en pizza. A ver. Stop, cancel. Le vamos a poner pizza. Y está, ahí está. Sí. Ahí está el pre-hit. Estas recetas son buenas. Ah, también, ¿no? Que no se les olvide. Mantequilla gloria. Con esto es con lo que le da sabor. Buenísimo. Sí, pues le estoy enseñando recetas a la mexicana. Para que se ponga bien. Mi beauty cutie. Ahorita está bien feliz, mírenla. Está bien contenta. Estamos bien contentos. Sí, le estoy enseñando las recetas mexicanas de acá del barrio. Sí.